Bienvenidos curiosos y curiosas del mundo. Hoy en Curioseando Todo vamos a hablar de Sakira. Sakira fue criada bajo un ambiente multicultural y es que su padre es un estadounidense originario del Líbano. Además su madre tiene ascendencia catalana y nació en Colombia. Uno de sus hermanos falleció. Lamentablemente uno de los ocho hermanastros de Sakira falleció en un accidente. Un coche impactó directamente sobre la motocicleta que conducía. Componía desde niña. Sin lugar a dudas el talento de Sakira salió a relucir cuando era tan solo una niña y es que comenzó a escribir sus canciones a los cuatro años. También realizaba poemas y asistía a diferentes concursos. Tiene un alto cociente intelectual. El cociente intelectual busca medir el desarrollo de las capacidades cerebrales y el de Sakira está por encima del promedio ubicándose en 140 puntos. Inició su andadura en el mundo de la música en la adolescencia. Cuando Sakira se inició de manera profesional en el mundo de la música tenía tan solo 13 años de edad. Por aquel momento consiguió su primer contrato discográfico gracias a un representante de Sonic Music. Posee su propia fundación. Sakira creó una fundación llamada Pies Descalzos con la cual busca ayudar a aquellos niños que sufren violencia familiar. Esta inició en el año 2006 y llegó a recibir una mención de honor por parte de la ONU. Está en el Paseo de la Fama. Sakira se encuentra en el Paseo de la Fama de Hollywood desde noviembre del 2011. Y no podría ser de otra forma, ya que es un artista integral que ha llegado a todos los rincones del mundo con su música y presencia. En Colombia, específicamente en Barranquilla, ciudad natal suya, existe una estatua que levantaron en pro de ella. La misma fue elaborada en hierro y mide más de 5 metros. Le gusta pintar. Entre las tantas cosas que le gusta hacer a esta cantante podemos mencionar la pintura. Bollywood. Así es. Sakira indicó que se ha vuelto fanática de la música y de las películas producidas en Bollywood. El significado de su nombre. El nombre de Sakira no es un nombre común. Así que declaramos su significado, que es llena de gracia o agradecido y proviene de la lengua árabe. Habla 6 idiomas. Algo en lo que se destaca es en los idiomas, hablando con fluidez, el catalán, el inglés, portugués, italiano, español y árabe. Practica el baloncesto. Aunque Sakira es algo pequeña, le encanta practicar baloncesto. Además, es aficionada a la natación, al golf y al tenis. Ha ido a la Casa Blanca. Sakira no solo ha ido a la Casa Blanca, sino que fue invitada de honor, pues el presidente Obama le pidió que hablara sobre el desarrollo de la primera infancia, en el 2010. Posteriormente fue nombrada miembro de la Iniciativa sobre la Excelencia Educativa para los Hispanos. Mantiene sus vicios a raya. Para Sakira los vicios no tienen cabida en su vida. De hecho, está claro que no le gusta consumir alcohol, fumar cigarrillos ni beber café. De pequeña quería ser astrónoma. La colombiana tenía varios sueños desde que era pequeña, y entre ellos el que más destacaba era el de convertirse en una conocida astrónoma. Aunque también se llevó a cruzar por su mente la posibilidad de ser psicóloga. Las cosas que más le gustan. A Sakira le encanta el color negro y el blanco. Además, sus flores favoritas son los girasoles y las margaritas. Por otro lado, su comida preferida es la árabe, así como los mariscos, el patacón y el chocolate. Artistas que admira. La artista más admirada por Sakira es la cantante Gloria Estefan, y es que considera que ésta impulsó la música latina de una forma increíble. Su abuela fue su gran maestra. Como ya te habíamos comentado, Sakira tiene descendientes libaneses, y su abuela fue la encargada de enseñarle el baile árabe, denominado como la danza del vientre, el cual la caracteriza como artista. Fue protagonista de una serie. Algo que muy pocos saben es que Sakira protagonizó una serie llamada El Oasis. Esta fue transmitida por Caracol Televisión. Le gusta estar descalza. El hecho de que Sakira salga descalza en muchos de sus conciertos es algo totalmente voluntario, y es que ella explica que de esa manera se conecta de mejor forma con el mundo y sus alrededores. Es bastante obvio el hecho de que Sakira ha logrado hacer una gran fortuna en su carrera. Además, gracias a ello, ha adquirido propiedades en Miami, Barcelona, Barranquilla y las Bahamas. Dejó huella en los MTV, y es que se convirtió en la primera artista en cantar una canción en el idioma español en la historia de los MTV. Esto sucedió en Miami en el año 2005. Pudo participar en una famosa película, y es que Sakira rechazó la petición de Steven Spielberg sobre participar en su película La Máscara del Zorro en el año 98. La razón de ello es que la Barranquillera no dominaba el inglés por aquel momento. Es, además, la reina de los mundiales. A Sakira se le atribuda el término de la reina de los mundiales, ya que es la única artista que ha logrado cantar en tres ceremonias consecutivas de clausura, además de haber sido la voz e imagen de las canciones oficiales y de los vídeos. Muchas gracias por ver el vídeo. Os espero aquí todos los jueves y estar atento también a los shorts que de vez en cuando soltamos. ¡Ser felices!